El punteo es el que suele cantar. Y que cantan muy bien, hay muchos guitarras que cantan muy bien. Vamos a por la segunda actuación de la noche con el patrocinio del Ayuntamiento de Badajoz. Vive Badajoz, vive su carnaval, Los Chalaos. Vive Badajoz, vive su carnaval. Porque veo destruida su hermosura. Y el califa que tenéis ahora, tiene acento muy gago al hablar. Y traboso te vas a enterar. Buenas noches tienen ante ustedes, a Grandioso o Marmuta aquí. Último rey moro que tuviste, de la vid, nacía hasta sí. Basta y un repleta de cultura, los poetas se inspiraban aquí. Pero un buen día los cristianos y almohades me hicieron coagir. Pero lo que a ti sucedió, si todo iba muy bien, no vea la quería hacer. Por pegarle una cara a un padu guardia real. Vuelvo a mi ciudad, con calles reconquistaré. A mi mi sarampo, febrero, me hizo renacer. Una noche de luna llena, terminaba el ramadán. Y para celebrarlo, una fiesta tuvimos que dar. Siempre con su cachimbal, califa, lo verá fumar. Mientras todos nosotros con su arreglo gusta bailar. Con todo lo que viene de Carabia, y lo de su amigo al colorir. Tranquilo, no te preocupes, ¿qué nos has dicho? Su descendencia sigue viviendo aquí. Con el humo de la escalada, al suelo nos desplomamos. Y en ese preciso instante, todos los cristianos nos atacaron. Es lo que habéis hecho, con mi tierra mojona, con una vía mezquita. Ahora hay un Mercadona, y mi gran palacio, lo habéis destruido. Con el humo de cubo que todavía no ha destruido. Me tienes a mí, para perseguir. Para convertir a esos infieles que en este tiempo te han hecho mal. Vuelvo a mi ciudad. Nunca lleve reconquitaré. A mi hija, al amor, perderón. Me hizo renacer. ¡Vuelvo a mi ciudad! ¡Vuelvo a mi ciudad! ¡Vuelvo a mi ciudad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es la comparsa que todos los años Se deja al alma en su fiesta Pa' que puedas disfrutar Aunque algunas de tierras lejanas Solo vienen al desfile Pa' poderte así ganar Yo quiero verlas aquí No solo pa' concursar Tengo una cara Quiero disfrutar su arte Los cinco días De carnaval Y tú no guardes mi reina Hasta el domingo Tú no entres fuera Que por la noche No brillas con la sudadera ¡Ay! No te olvides que la calle Tú eres la primera ¡Uy! Muchas gracias ¡Vámonos! 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 He hecho una pera, te fuiste a pagar, cuatro mangantes se forraron bien, uno en la liga y otro no sé dónde, no recuerdo ni su nombre, un fulano portugués, ni ayuntamiento, ni junta, ni nadie, el partido estaba duro y tuvimos que perder. Pero unos cuantos aquí, que iban en chanclas y que le echaron un par de huevos y poco a poco, con mucha fe, han conseguido ponerte donde merece, con mucho esfuerzo, ni abajo no se mueve, yo no lo consiento. ¡Ay! Blanco y negro, sí señores, un sentimiento. Al ponerte arrugao, te pones muy pesao. ¡Vaya tela con los viejos! 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 Vámonos, un, dos, tres. 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 Vámonos. Vámonos, un, dos, tres. 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 Vámonos, 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 dos, tres. Es un gran alentón, se pude Portugal y subido a mi muralla, la vuelvo a recordar como todas esas noches a tu lado quiero estar, mora, el chistar. No sé qué brujo hoy me ha hecho renacer, pero lo juro, niña, no te volveré a beber. Aunque el tiempo a los dos ha cambiado, de mí te has olvidado, pero no te preocupes que aquí sigues bien guardado. Esos momentos que pudimos compartir, subido a Pantaperro donde yo te defendí, diviso tus rincones encantados, una plaza que has pintado, y esas calles que iluminan una vida que a tu lado. En tu encanto es difícil no caer, la luna te regala silueta de mujer, a mí me tienes loco enamorado, y aún me he mencionado, lo guapa que te pones. Cuando llegan por febrero, tus benditos canales, vuelvo a mi ciudad, nunca ayer me conquistaré, a vivir y salán por febrero, me hizo renacer. ¡Gracias!